Hola a todos, bienvenidos a LifeCube, este es mi canal y vengo a hacer un video muy introductorio de lo que quiero hacer con este canal Anteriormente en este mismo espacio había resubido algunos videos que yo tenía con un amigo Pero eso va a cambiar, quiero volver a retomar esto de Youtube, pero lo quiero hacer por mi cuenta porque era difícil con un compañero encuadrar en los tiempos y así Y eso fue hace algunos años, hoy vengo con un poco de ganas de volver a intentarlo y bueno, vengo a presentarles mi propuesta, lo que vengo a dar, a conocer En primera pues obviamente esto es un canal de cubos, no hay más, o sea, puzzles, cubos en general es lo que yo pienso mostrar Posteriormente mi idea con esto es hacer reviews y hablar de muchos cubos que normalmente no se hablan Es decir, hay veces que sale el nuevo Gan, por ejemplo cuando salió este y todos hablaban de él y hicieron reviews y así Yo no, o sea, yo tengo la idea de hacer un canal donde podamos hablar de cubos que casi nadie hablaría Con la finalidad de que tú que me estás viendo puedas ir y decir, puedas venir más bien, perdón Y decir, yo quiero comprarme este cubo, pero no sé que tan bueno sea Porque obviamente no sabemos el giro, no sabemos si va a valer la pena la compra o no Entonces, yo con este canal pretendo dar a conocer todas las características de ciertos cubos Actualmente tengo una colección bastante aceptable de unos 60 más o menos cubos Entonces yo voy a mostrarles todo lo que tengo y lo que vaya comprando Esa es mi idea de mostrarlos Es decir, si sale, no sé, un beer box de Shane Show Que es un cubo que nadie haría una review como tal Yo pienso hacerla, yo quiero mostrar ese cubo Y decir, la verdad, vale la pena, no vale la pena Mostrarles el precio, el cómo gira O sea, mostrar todas las características de ese cubo Posteriormente cuando tenga cubos nuevos Los voy a enseñar y voy a dar mis primeras impresiones de ese cubo Y después haré un video exclusivo para el cubo Diciendo, no, pues ya me gustó más o me gustó menos Lo recomiendo o no lo recomiendo Podré poner varios ejemplos ahorita de lo que pienso de algunos de los cubos que tengo Pero bueno, eso me gustaría hacerlo en los videos privados Otra cosa, bueno, pues soy muy amateur O sea, tampoco, este, yo tengo toda la razón Pero llevo un poco, algunos años ya armando cubos Siendo el cubero y creo que tengo las bases para hablar de cubos Además, este, quiero hacer eso O sea, mi idea general es mostrarles los cubos Que no muestran en general Porque mucha gente hace unboxing Y es como, ok Pero no puedes dar una cierta crítica a un cubo Cuando apenas lo acabas de comprar o acabas de recibirlo En mi caso, yo creo que no lo haré en mal En un mal sentido Sino que quiero mostrarle a la gente Si vale la pena o no vale la pena un cubo Es decir, voy a poner un ejemplo rápido Por ejemplo Este cubo es un Ghost Ghosts Cube Cuando yo lo compré No tenía mucho de haber salido Y me encantaba Bueno, me encantó, o sea, a primera vista Dije, wow, está muy padre Cuando lo compré Y lo probé No puedo creer el pop que hace Increíble el pop que hace Entonces, ya lo haré una review Muy explícita Ya en su momento Pero, pues bueno, aquí les muestro También el objetivo de este video También es mostrarles Pues como se ve O sea, quiero que me digan ¿No? Pues se ve bien O le falta alguna luz No sé O calidad Trato de hacerlo lo mejor posible Con lo que tengo Eso es muy cierto Pero Trato Tratarles de expresarme De la mejor manera Ese es mi objetivo Mi objetivo en general Como Como Parte de este canal Es Mostrar los cubos Es decir Vuelvo a lo mismo Si tú Gustabas Comprar este Ghost Es Cube Tú hubieras venido aquí O vienes aquí Y lo revisas Y dices Uff No vale la pena Porque es un cubo Que todo el tiempo hace pop Entonces Está padre O sea Si te sobra el dinero Y dices Pues me hace falta la colección Pues bueno Puedes comprarlo Pero si dices Tengo poco dinero Y quiero un cubo bueno Y creíste que este Iba a ser la opción Pues en mi caso No lo fue Porque Hace pop Realmente solamente Lo he Lo he terminado una vez Sin que se me hiciera todo O sea Impresionante Pero Bueno Obviamente Físicamente está muy bonito La verdad Pero bueno Así como este Tengo muchos cubos Que quisiera mostrar O cubos Que no Que no mucha gente hablaría Pondré otro ejemplo Bueno Por ejemplo Este es un Megaminx Que salió hace muchísimo Muchísimo tiempo Desde la marca Yunhong O YJ YJ Como lo quiera llamar YJ También puedes llamarlo Y este cubo Pues en su momento Pues no había tantos Megaminx Y es barato Y dices Bueno Lo puedo comprar Obviamente Pues ya la calidad Es superable En muchos aspectos Pero no por eso No lo voy a mostrar Mi idea es Pero Quisieras ver Para la hora De comprar De comprar un cubo Por ejemplo Bueno No por ejemplo Yo soy un Muy aficionado A youtube O sea Yo veo youtube Y consumo youtube Todo el tiempo Y veo muchos canales De cubos Y nadie Ofrece Lo que Quiero yo Dar a Bueno Yo quiero transmitir Porque mucha gente Pues lo mismo O sea Les digo Revisan los cubos Y no dan una crítica Profunda Yo quiero Creer Que lo Lo puedo hacer Entonces Al final del día Mi Mi objetivo Es ese Si gustas Apoyarme Bueno Gracias Sería un Un gusto Que te suscribas Y Y lo hagas Esto posible Y Pues nada más O sea No tengo mucho más Que decir Esperen los videos Ya voy a ser constante O sea Los videos Que ya subí al canal Que los subí Con mi amigo Eso Los voy a dejar ahí Por Recuerdos con él Porque Es mi amigo Pero Los Los videos En general De este canal Empiezan a partir Del que suba Este video de presentación Sin más Yo aquí Los dejo Espero que de verdad Me puedan apoyar Es un objetivo Que he querido hacer Desde mucho tiempo Porque Como les digo Soy un gran consumidor De YouTube Así que Pues sin más Espero que Que les guste Lo que les voy Los que le pueda ofrecer Cualquier duda O sugerencia O sugerencia Soy Nuevo en hacer videos Y tampoco tengo El equipo más profesional Son bienvenidas O sea Si creen que Deba cambiar algo Lo haré Sin problemas Y será Gracias Gracias a ustedes Que vean Los videos Comenten Cual cubo Creen que pueda traer Es más Si no tengo Alguno ahorita Porque no No es como Que pueda Comparar todos Los cubos del mundo Pero si ahorita No lo tengo Pues lo traeré Próximamente Porque quiero traer La mayoría De cubos Posibles Pero Antes se enfoca Pero Si Usted recomienda Algo Y lo tengo No dude Que va a ser Lo primero Que traiga Es más Si usted Que me está Viendo Persona Que me está Escuchando Quiere Comprar Un cubo Y todavía No sabe Cual Coméntelo Y si lo tengo Lo traeré Lo antes posible Antes de que haga Su compra Para que Pues Diga Vale la pena También Obviamente Haré Tutoriales Y así De otras cosas Otro tipo De videos Pero Me quiero Enfocar Mucho En Cada En cada Cubo En cada Producto Por así No sé Como explicarlo Bien Pero bueno Espero Déjame entender Y muchas Gracias por el Apoyo La verdad Este Nos estaremos Viendo Adiós